Nos va a cultivar ahora Mariano Blechman, que siempre habla en inglés. ¿Por qué no habla en español, Mariano? Porque no me traen acá los Ultra Box, los Mini Box. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ultralibro sería, pero es una traducción que no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que en el mundo de la industria tecnológica, Estados Unidos lleva a la delantera y la verdad que son buenos para inventar palabras. Nombres. Nombres, palabras, mezclan, handbook... Porque en el Ultra Box, ¿qué sería? El Ultra Box es la nueva... A ver, hace unos años MacBook Air es un lanzamiento de Apple. Sí. Fue la primera notebook. Notebook quiere decir que es una notebook que tiene un tamaño bastante más grande que la netbook, que es el otro gran invento del último tiempo. ¿Se habla de cuántas pulgas? ¿A partir de 14? Porque la netbook es de 10 o 9. Sí, no, te diría 12, 13. Ah, ya es notebook. Sí, pero, a ver, ¿a qué responde la Ultra Box? Ultra Box es un producto que responde a una guerra que hay en contra de Apple. Todos los demás van en contra de Apple. ¿Por qué? Porque Apple sacó otra computadora que se llamaba MacBook Air, que era muy finita. Sí. Y entonces Intel, que es una desarrolladora de procesadores del otro mundo, del mundo de Apple, dice, bueno, nosotros vamos a sacar algo parecido, pero para el mundo PC, para el mundo de las computadoras PC. Bueno, esto se llama Ultra Book. Van a empezar a escuchar en los lugares donde van a comprar computadoras que le quieren vender una Ultra Book. ¿Cuál es la diferencia? Que es muy finita. Básicamente, esa es la diferencia principal. A mí la de Apple no me gusta mucho, porque además es un gris, la diferencia está muy opaca. Bueno, ya el tema del diseño ya es otro tema. Pero, ¿cuál es la diferencia con que las notebooks son pesadas para llevar y las netbooks son chiquitas? Como la de Lola. Bueno, como la Lola, como la mía. Son chiquitas. Entonces dicen, hagamos... Usted lo dice. Bueno, chiquita pero rendidora, Mariano. Exacto, exacto. ¿Qué querés que te diga? Ok, ok. No, no, defiéndala, defiéndala. Hay cosas chicas que funcionan re bien. Bueno, tiene defensora, parece. Sí, sigamos, por favor. Bueno, esto es una cosa intermedia entre la notebook y la netbook. Se llama Ultrabook y va apuntada a un mercado un poquito más premium. Es un poco más cara que una notebook o una netbook. ¿Cuánto? Más o menos. Tiene que estar debajo de los mil dólares, pero arriba de los 600, 700. No, pero no es tanto. Bueno, estoy hablando de precios estadounidenses. Ah, claro. Sí, puedes guardar. Sí, puedes guardar.